Dice, si te da chance, te recomiendo visitar el volcán Poas y o el Irasú. No tengas expectativas muy altas de San José. Madre santa, eso también lo he leído mucho, amigos. Le vas a ganar a Luisito Comunica porque ese güey no ha venido a Costa Rica. No sé qué pedo, pero no ha ido. El vato conoce todo el mundo, casi casi. Menos Costa Rica. Qué raro, ¿no? Ay, papaya de Celaya. Un buen cafecito, amigos. Estamos a 4 grados aquí en Chihuahua. Tengo frío, un buen cafético. Yo creo que es mi mejor medicina. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César. Bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Estoy muy contento de recibirte, de presentarte esta nueva sección. Una serie donde todos los videos relacionados con mi viaje a Costa Rica, los previos y los grabados en Costa Rica, van a estar aquí. Cesarín Patiquicia. Ya lo vieron, amigos. Voy a lanzar como esta campaña, este programita, en mi canal y en todas las redes que tengo, que manejo, para precisamente que ustedes estén bien informados sobre mi viaje. Quiero hacerlos parte de, y por eso abrí esta línea, esta lista de reproducción, esta serie o programa como ustedes lo quieran llamar, Cesarín Patiquicia. Antes de eso, ¿por qué Tiquicia? O sea, yo empecé nada más a ver que todo el mundo le decía Tiquicia. Bueno, los ticos le dicen Tiquicia. Y pues me uní, me subí al tren, pero en realidad no estoy enterado. Comenten aquí abajo si no soy muy atrevido y si no falto al respeto comentándole Tiquicia a Costa Rica. Que no creo, porque hasta un grupo de música había, ¿no? Son de Tiquicia, creo. Algo así me acuerdo. Este programa se llama Cesarín Patiquicia. Como les digo, aquí se va a saber toda la información, dónde voy a estar, en qué lugares, ¿no? Mi ruta, mi itinerario, ustedes lo van a conocer. Es más, en el próximo video vamos a hacer juntos el itinerario. Voy a subir un video presentando los lugares que me llaman la atención y probablemente pueda visitar. Y ustedes lo pulen, me ayudan. Bueno, los que quieran, es que de repente siento que soy muy abusivo. Pero ustedes me ayudan a pulir ese itinerario y luego ya decidimos una lista final, ¿no? Entonces, como les digo, aquí se van a enterar en Cesarín Patiquicia dónde voy a estar, por qué voy a estar ahí, qué actividades, qué videos voy a grabar ahí. ¿Qué más? ¿Un convivio? Veía comentarios de repente gente que quiere un convivio. Lo hacemos con mucho gusto si la pandemia nos lo permite. Si ese virus ya, de aquí para mayo, pues ya está más relajado el asunto, con todo gusto lo hacemos. Agradezco a la gente que ya se está uniendo como patrocinador en este programa. Cesarín Patiquicia, mil gracias. A quien le interese aportar, es completamente voluntario. Quien quiera ahí poner su granito de arena, yo lo hice por eso. Porque mucha gente me decía, Cesar, neta, yo te quiero apoyar más. Estoy en Estados Unidos, estoy en Canadá, estoy en tal, tal, tal. Soy tico y ¿cómo le hago? Entonces, por eso se abrió. Si quieres ser colaborador, patrocinador de este programa, de este viaje, bueno, pues aquí abajito te dejo la liga. Completamente voluntario y se agradece completamente. Pero lo que sí quiero hacer es recomendarle a la gente que quiera saber todo acerca de mi viaje, pues, número uno, suscribirse al canal. Es lo principal. Número dos, activar las notificaciones. ¿Por qué? Porque en cuanto suba el video, YouTube les va a avisar. Entonces van a estar aquí, pum, y van a estar enterados de todo. Dicho esto, yo creo que ya podemos leer los comentarios. Ese va a ser el primer video. Este video es como presentarles el programa de Cesarín Patiquicia. Y aprovecho para leer sus comentarios en redes sociales. ¿Qué opinan los chicos que voy pa' su tierra? Madre, yo debería ser químico. Me salió con madre este cafecito, eh. Empezamos en Facebook, mis hermanos. Dice por acá, Blanca. Bienvenido, César. Ojalá disfrutes mucho. Gracias, Blanca. Hola, muchísimas gracias. Veo ahí una insignia de fan destacado. Gracias a Blanca Rodríguez. Bienvenido, May. Gracias, Eduardo. ¿Qué más? Bienvenido desde ya. Vas a disfrutar muchísimo. Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que sí. Fíjate este. Deseo que sientas... ¿Qué? Todo el cariño y amabilidad de los ticos. Gonín. No nos deje mal. Sea el mejor anfitrión. Y luego ya etiqueta a alguien. Vea quién viene. Ok. Oye, Jessica. Muchas gracias por tu comentario. Gonín. Sí, Gonín. Voy a ver a Gonín. Ya le mensajeé. Ya sabe que voy por allá. Saludos también ahí al grupo Gaviota. Aquí también ya está enterado. El maestro Guzmán. Ramiro Guzmán y compañía. Mil gracias. Se han portado de maravilla. O sea, ya me han sobrado casas, amigos. ¿Qué les digo? Me han sobrado casas. Me han dicho, César, yo te doy el tour gratis. Yo te llevo para acá. Y tú nomás pagas tus boletos, tus tickets de entrada a los lugares que haya que pagar. Neta, yo maravillado. O sea, neta, he recibido mil correos, mil mensajes. Y los estoy analizando. Aquí sí quiero ahondar un poquito más. Antes le tomo el café. Aquí sí quiero compartir lo siguiente. Lamentablemente, pues no puedo quedarme en todas las casas que me ofrecen. ¿Por qué? Uno, porque no quiero ser, de verdad, no quiero ser una molestia para la gente. No quiero abusar. O sea, sinceramente, quiero saludar a todos, sí. Pero ya de eso, a darte la molestia de hospedarme en tu casa, me da cosita. Me da pena. Entonces, este, dudo mucho que me voy a quedar en alguna casa de ustedes, de mis seguidores, de mis amigos que son ustedes. Por eso, ¿no? Pero de que los quiero ver, de que quiero cotorrear con ustedes, de que me quiero tomar una cerveza con ustedes. Te digo, hay gente que quiere hacer un convivio. Adelante, si se puede, con gustísimo. Neta, yo encantado. Dice por acá, vida solo hay una. Qué bueno que te animaste a venir a Tikis y a Mae. Vida solo hay una. Esto también tiene mucha razón, amigos. Hay que disfrutar. La vida es una y no sabemos cuándo se va. Y qué miedo, este, saber eso. Que tu vida es efímera. Que nuestro tiempo aquí es tan fugaz. ¿Por qué no lo aprovechamos? Yo por eso tomé la decisión también, me atreví. Claro que contando con su apoyo, con el apoyo de mi familia, dije, pues que más necesito, papá. Háganlo. Viajen. Conozcan. Atrévanse. Dar ese paso que quieren dar. Continuemos. Dice, welcome to Costa Rica. Gracias, Daniel. Gonín por acá dice, aquí estamos esperándolo, mi hermano. Gracias, hermano. Dice, me avisas para llevarlo al Júpiter. Sé que le va a encantar. A ver, salud. ¿Se acuerdan que Jaco comentó una vez que si alguien me invitaba a ver la luna, no sé qué chingados. Ni que era un cotorreo, una broma como local. No es lo mismo, no es un albur. Güey, también soy blanco fácil, ¿no? Para el albur y para el cotorreo. Que está bien, dense, amigos. Dense, dense. Me acuerdo mucho cuando la primera persona me mandó a la fuente de hispanidad o algo así. Qué feo. Dice por acá, bienvenido, pura vida. Que tu anis, compa, ojalá pueda conocer Heredia, la ciudad de las flores. Heredia es un lugar que quiero conocer, amigos. No se pierdan el próximo video de Cesarín Patiquicia, que es haciendo la ruta, haciendo el itinerario. Les soy bien honesto, al día de hoy no he pensado absolutamente nada de eso. No me quiero estresar. Soy una persona muy estresada, muy meticulosa en muchas cosas, analítico y me estreso. Soy muy Godín, muy así. No he pensado en mi ruta. Me estoy apoyando con amigos. Saludos a Julio, que me está apoyando mucho con esto. Gil, también me voy a apoyar en Gil, también que justo él apareció en un video de acá de Provincia Tica Heredia. Sí, pues ellos me dicen, sabes que no te conviene hospedarte en el norte del país, porque a lo mejor es mejor quedarte en el mero centro para distribuirte ahí fácil y grabar en todo el país. Pero como que volver y tener un home que es el centro del país, creo que sería lo mejor. Y tienen razón. Me han ayudado mucho, pero en realidad, en cuestión de videos, en cuestión de visitas, actividades y todo esto, no he querido pensar mucho. Sí un poco, pero no mucho, no me he enfocado tanto. Pero ya en el próximo video, pues lo vamos a hacer juntos. ¿Qué te parece? Mi hermano no sabe cómo me alegra, serás recibido con todo nuestro cariño y amor. Bienvenido a Costa Rica, pura vida. Gracias, Kenneth Roberto Solano. Dice Rocío, qué emoción, creo que vas a necesitar muchos días más para visitar todo lo que te recomiendan. Espero que disfrutes mucho de este pedacito de tierra que te quiere por la forma en que hablas de él. Un abrazo. Rocío González, salud, pura vida. Mil gracias por tu comentario, te mando un fuerte abrazo. Bienvenido, dice por acá, mil gracias. Vámonos, ¿qué les parece? Ah, mira, último. Qué bueno que vienes a Tiquicia. Ah, entonces. Vas a ver lo hermosa que es. Nosotros venimos llegando de tu país. Andábamos en los parques de Escaret y la foto en Explore. Ah, me mandan aquí una foto. Que acaba de ocurrir una tragedia en Escaret, qué tristeza. Dice Raúl Raudez, lástima, no voy a poder verlo porque me declararon con COVID hoy. Ah, lástima, qué mala onda que tienes COVID, hermano. Probablemente ahorita, primero Dios, ya te sientas mucho mejor. Y te digo que voy hasta mayo. Nada más no te me enfermes de COVID en mayo y todo bien, nos vemos allá. Maestro César, qué pura vida. Ojalá que todas tus expectativas se queden cortas cuando estés por esta finca. Avisa para invitarte. Gracias, Adrián. En realidad, no recuerdo en qué red social, pero me comentó un chavo, bueno, una persona. Me dice, César, espero de verdad que te traten bien. Creo era un tico que no vivía en Costa Rica actualmente. Pero me dice que te traten bien porque hablas muy bonito y estás enamorado de mi país, que sería una lástima que te decepciones. Decía algo así como, estoy seguro que no te vas a decepcionar de sus paisajes y de todo lo bonito y su comida y todo el folclore y demás, pero no estoy tan seguro de su gente. O sea, así como que le daba miedo que alguien, no sé, me tratara mal tal vez. Y yo digo que no, amigos, tengo muchos amigos. O sea, puede haber alguien ahí que pueda molestar un poco, pero güey, tengo tantos amigos que salud por eso y con eso es más que suficiente, ¿no? Yo digo que no me va a decepcionar Costa Rica en ningún sentido. Dice por acá, te esperamos, de verdad vos sos un tico más, un hermano más, te apreciamos mucho, soy de Pérez Celedón, Costa Rica. Gracias, Andro, un fuerte abrazo. Eso también me dicen mucho y se me hace muy lindo que digan que soy un tico más. Soy mejitico, may. Deberías en la capital hacer una reunión para poder conocerte, tus fans. Dice Vidente. Ah, cabrón, es una vidente. Sí, quiero hacer una reunión, un convivio, un meet and greet en la capital. Probablemente sea lo más fácil, no sé, pero sí, sí quiero hacerlo. Si la pandemia nos lo permite, estaría genial. Se hablaba por ahí que había gente que quería hacer un grupo de Telegram, por ejemplo, y poder estar en comunicación y escribir de que, oigan, voy a estar en tal y juntarnos. No sé si ya se hizo o si lo voy a hacer yo. Al rato yo les aviso por este medio. Cesar Empatiquicia, papá. Dice, si te da chance, te recomiendo visitar el volcán Poas y o el Irasú. No tengas expectativas muy altas de San José. Madre santa, eso también lo he leído mucho, amigos. Bienvenido, hermano, disfrútelo y lo que necesita cuenta conmigo. Gracias, Edgar. Zúñiga. Dice por acá. Qué emoción, ya viene. Gracias, disfruta mucho. ¿Ya viste algún video del grupo Editus? Nope. También esta pregunta se repite mucho. Que si voy con mi esposa e hija. O sea, no voy solo, es completamente solo. Voy a aprovechar. Es un viaje, como ya lo he mencionado anteriormente, que no es, o sea, es de placer porque voy a disfrutar, obviamente. Pero busco, este, compensar mis gastos con la generación de contenido, sí, en YouTube, para poder monetizar a través de ello y solventar esos gastos, ¿sabes? Busco al menos que se pague el viaje y con eso más que suficiente. Entonces voy un poco de trabajo, pero placer, ¿sabes? O sea, es algo raro. Y no tengo el dinero para llevarlas ahí, es la neta. Pero al rato, o sea, no es la última vez que voy a ir a Costa Rica. Eso es un hecho, eso es un hecho. Bueno, Puerto Viejo de Limón, infaltable, infaltable, tal vez quiso decir. Y probar gastronomía limonense, tal cual, ajá. Igual en La Fortuna de San Carlos, un restaurante llamado Tiquicia de Comida Típica Costarricense. Ahí está la recomendación. Te apoyo en el área de Fortuna si ocupas información y darte un tour, dice por acá. Mil gracias. Si vienes, porfa, la fortuna. Mucha gente con lo de la fortuna. Dice, no vayas a San José porque tenemos una de las capitales más feas del mundo. Hay muchos lugares mejor donde... Ay, güey, qué duro comentario. Bienvenido a la Suiza Centroamericana. Hay tantos lugares hermosos que no te alcanzará el tiempo. Visita Poas, Arenal, Monteverde, Playas de Guanacaste, Manuel Antonio, Cahuita, Manzanillo, Tortuguero, Río Celeste. Son muchos lugares. Entonces, oye, Dauren sabe qué pedo, ¿eh? Me gusta, me gusta. Excelentísimo. Me llamó mucho la atención. Dice, decía, le vas a ganar a Luisito Comunica porque ese güey no ha venido a Costa Rica. No sé qué pedo, pero no ha ido. El vato conoce todo el mundo, casi casi. Menos Costa Rica. Qué raro, ¿no? Ok, por último, les quiero compartir que estoy un poco temeroso con el tema del clima. Yo llego el 22 de mayo del 2022. Sé que empieza como la transición a la época lluviosa. Tengo la esperanza que no me llueva mucho, pero también debo de ir preparado por si pasa. Es decir, no quedarme encerrado. ¿Qué recomendaciones ustedes me darían respecto a ello? Último mensaje, vamos a leerlo. Dice, César, un saludo. Qué bueno que ya vienes. Yo vivo cerca de Monteverde, a 15 minutos en carro. En el video pones como ejemplo de lugares distantes a Punta Arenas y Monteverde, pero en realidad está a unos 50 minutos en carro de Punta Arenas. Pero entiendo tu punto. Ah, ok. Dice, es una lástima que vengas tan pocos días. Aquí somos muchos los que estaríamos dispuestos a dar hospedaje y alimentación gratis por unos días. Gracias. Insisto, no quiero ser molestia. De repente hay una comidita, sí les acepto. El hospedaje sí ya se me hace mucho. Te invito a mi pueblo. Tanto yo como mi familia y mis amables vecinos te daremos una bienvenida lo mejor posible para que conozcas, disfrutes mientras estés aquí. En Costa Rica estoy seguro que hay cientos de personas que te abrirán las puertas y algunas decenas te darán hospedaje, comida y hasta transporte gratis a cambio de que patrocines un hotel, cabinas o casas en renta en línea. También por mostrar atractivos. Sí, digo ahí, hay otra vez la invitación. Si tú tienes un negocio, un restaurante, ya se han acercado conmigo, cosa que agradezco muchísimo. Pero igual sigue abierto ahí para la gente que quiera y que quiere un patrocino, una colaboración por lana o por especie, en especie, en producto, en servicio. Adelante, adelante, de verdad que estoy puesto, ¿no? Dice, usted se ve que bien humilde y que realmente le gusta Costa Rica. Disfrute mucho. Los ticos somos pura vida. Yo sé, mi hermano Giovanni, que los ticos son pura vida, mis hermanos. Hasta aquí el video de hoy. Duró mucho más de lo pensado. Gracias, de verdad, por todo su apoyo en sus comentarios. Los he leído, la mayoría de ellos. Y estoy muy, muy ansioso de estar con ustedes. Estoy ansioso de conocerlos, de brindar por la vida. Nada más por la vida. Entonces, estoy completamente listo para ello. No te pierdas el próximo video del programa Cesarín Patiquicia. ¿Se acuerdan de Provincia Tica? Que, por cierto, falta en San José. Haz de cuenta que es lo mismo, pero Cesarín Patiquicia, porque va Patiquicia. Y son los videos, como ya lo dije, previos al viaje. Con toda la información sobre mi viaje y dónde voy a estar y demás. Y todos los videos también que se graben en Costa Rica, también van a estar acá. Entonces, atentos ahí, con su suscripción, con su campanita. Síganme en mis redes sociales si no lo hacen. Y, mis hermanos, les mando un fuerte abrazo. Que Dios siempre me los bendiga. Pura vida, cabrones. ¡Los amo! Me emociona.